Las primeras 50.000 dosis anticovid del laboratorio estadounidense Pfizer arribaron este 10 de marzo a Uruguay y con ello comenzará la inoculación del personal sanitario del país suramericano para sumarse a las más de 140.000 personas ya vacunadas. Se trata del segundo vuelo que traslada vacunas contra la COVID-19 al país después de que el 25 de febrero llegaran las primeras 192.000 dosis de CoronaVac provenientes de China. Ahora las vacunas estadounidenses deberán permanecer en los ultracongeladores que se ubiquen en la terminal aérea hasta que llegue el momento de ser distribuidas en vehículos terrestres y aéreos a los 19 departamentos de Uruguay. La inoculación del personal sanitario con Pfizer comenzará este 12 de marzo y de momento hay casi 46.000 personas anotadas en agenda, según datos del Ministerio de Salud Pública. El gobierno uruguayo anunció en febrero que hasta el 26 de abril el país recibirá 450.000 dosis de Pfizer. En la primera etapa de vacunación serán inoculados los trabajadores de los servicios de cuidados intensivos y los de apoyo de estos, los de atención extrahospitalaria, quienes trabajan en puertas de emergencia y urgencias, en unidades de internación hospitalaria, en blocs quirúrgicos y quienes efectúan los test para detectar el coronavirus.